Esta vasija tiene una figura, un dibujo conocido como Garruda o Siliusapa, garra. Esta garra representa las garras del felino que eran poderosas y el yamán en estado de trance utilizaba esta figura de garras para alejar las malas vibraciones, las enfermedades y los seres malignos. Seguimos viendo cómo tiene esta vasija toda la figura de la garra en todo su contexto.